Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Otra semana ocupada para la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional mientras se preparaban para recibir a cuatro nuevos humanos en el laboratorio en órbita. El viernes 8 de abril del 2022, la primera misión de astronautas privados a la Estación Espacial Internacional despegó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. La tripulación de Axiom Mission One, que incluye a Michael López Alegría, Larry Conner, Mark Batty y Ethan Steady, llevará a cabo una variedad de actividades en órbita durante su misión antes de regresar a la Tierra. De regreso a la Tierra, otro cuarteto de astronautas se está preparando para su lanzamiento espacial. Los astronautas de la NASA, Jill Lindgren, Bob Hines y Jessica Watkins, así como la astronauta de la Agencia Espacial Europea, Samantha Cristoforetti, tienen programado su lanzamiento durante el mes de abril del 2022. Durante la misión de SpaceX Crew-4, los astronautas tienen programado realizar experimentos relacionados con el envejecimiento del sistema inmunológico, cómo una alternativa al concreto se comporta en la microgravedad y también probarán un nuevo sistema de crecimiento de plantas que permite grabar video y tomar fotos fijas del crecimiento de las raíces. Puedes escuchar a Jill, Bob, Jessica y Samantha hablar de su próxima misión a la Estación Espacial Internacional en un episodio de Houston Tenemos un Podcast. Puedes encontrar este y otros podcasts de la NASA en nasa.gov.podcast, en Apple Podcast, Google Podcast y Soundcloud. El programa de Radio HAM en la Estación Espacial Internacional continúa dando oportunidades a distintas audiencias para que se comuniquen con los astronautas usando unidades amateur de comunicación por radio. Antes de una llamada programada, los estudiantes aprenden sobre la estación y cómo funciona la radio amateur, entre otros temas. Los estudiantes también deben preparar preguntas sobre tópicos que han investigado. Hablar directamente con un astronauta en el espacio es toda una experiencia y despierta el interés en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas para ayudar a inspirar a la siguiente generación de exploradores. Esto es el espacio a tierra de esta ocasión. Para obtener más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.